Un año más los almerienses han acompañado la celebración de las actividades organizadas con motivo del Día Mundial Sin Alcohol que han tenido en el Paseo de Almería como escenario, acogiendo diferentes actividades lúdicas y de formación para concienciar y prevenir de los problemas derivados del consumo abusivo de bebidas alcohólicas. El Ayuntamiento de Almería junto a la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados, SARA, ha participado de la organización de estas actividades llenando el paseo, cerrando nuevamente al tráfico por unas horas con propuestas de ocio y diversión. El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, junto al concejal de Seguridad y Movilidad Urbana, Manuel Guzmán, han visitado la zona que ha albergado estas actividades, departiendo con los asistentes y con los colectivos y asociaciones que han instalado en el Paseo de Almería sus stands. Acciones de tipo sociocultural, animación infantil, exhibiciones de aeróbic, patinaje, degustaciones de bebidas sin alcohol, clases de cajón, un rastrillo solidario, la actuación de los vinilos, talleres de educación vial y una actividad que simula el vuelco de un vehículo por accidente de tráfico. Han sido algunas de las actividades, todas ellas gratuitas, que se han podido disfrutar en una nueva edición de Almería Sin.